Música Para dejarme una idea, ayer el viento estaba una presita a favor y pegué desde el Tiet Drive y 52 a la bandera larga del Green y hoy el viento soplaba completamente en contra y he pegado Drive y la frigorera, como dices tú, un hierro 2 pero sí que es verdad que he pegado, no sé, yo le he dicho a mi caddy que cuando la bola iba volando digo, mírala bien porque es de los mejores golpes que he dado en mi vida he pegado un hierrazo 2, la he dejado a 1,80m, no creo que fuese más de eso y ha sido una corbata inhumana, pero bueno, un 360 de eso que dicen pero bueno, da igual, el hoyo ha sido una... el hierrazo me quedo con el hierrazo el pad ya entrará en mañana y nada, a disfrutarlo El hoyo nuevo y he pegado Drive Hierro 2 con todas mis ganas que dudaba entre Hierro 2 y Madera 3 y pues no sé, ayer pegué el Hierro 8, por ejemplo el 17 también nos ha cambiado un poco y he pegado Hierro 3 que incluso podía haber pegado el Hierro 2 y ayer estaba pegando... ¿qué pegué ayer? medio 9 y dudaba entre el pitch o el 9 porque ayer estaba el viento un poco más cruzado de la izquierda hoy era totalmente en contra ayer era un poco de brisa y hoy era huracán el 12, el par 5, hoy he pegado Drive Madera 3 también Madera 3 con todo lo que tenía y ayer pegaba Hierro 6 entonces sí, ha cambiado bastante